La cámara parrandera, estamos en todas partes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El homenaje a la familia Díaz Gracias al amigo José Parrián Que son por aquí está El jefe mayor El jefe de la cuatrilla De la maná Tiene palabra Para el público que nos acompaña y disfruta con nosotros Buenas noches Buenas noches a todos Ante todo un primero adiós por Estar aquí con ustedes A estos trovadores A los guitarristas A los violinistas A los locutores Público todo presente Los que están y los que no pudieron venir Y a quien más A este gran personaje que se encuentra al lado mío José Parrián Tomándonos en cuenta Que ya tenemos una trayectoria De 60 años aquí en Capira Y por primera vez Hubo Un hombre Dueño y señor De Parrandas Y nos hace este gran homenaje a nosotros Aquí nada más no ha quedado con ganas de llorar Elio Sino esta persona que se dirige Con esa décima que cantaron La querida Le doy las gracias Al profesor Zacarías Y a todo público presente Y que nos acompañó Aquí también A la agrupación que pertenezco Al sindicato de radio Luis Quiroz Que ha hecho presente Le agradezco a todos De todo corazón Mi esposa Mis hijos Y todos nosotros Muchas gracias Bueno Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Para la gente que nos acompañe Suena con nosotros A ver Sino La gente que nos acompañe Un aplauso fuerte